buenas a todos como estamos volvemos aquí a restos kingdoms y quería presentaros el nuevo equipo ya que estamos en otro reino en el 3068 y hay que formar un equipo para el caos iris aquí estamos 20 jugadores que nos llenamos pero tenemos un buen equipo hacia el poder tenemos calificado calificación de emparejamiento tres millones está muy bien algunos nombres como veréis pues se repiten como vas como hago marcocho bombona como nuevo fénix hay un grupito que como dije habíamos mirado aquí y este es el nuevo equipo que tenemos para arca vamos a ver en la primera partida queremos saber qué tal qué tal nos va pero quería mostrarlo poder emparejamiento los jugadores que estamos en principio estamos 20 a ver la idea es ir sumando jugadores según según puedan jugar pero bueno 20 está bien y el poder emparejamiento pues eso tres mil millones también veremos a ver el rival así tenemos suerte es un emparejamiento justo y y veremos a ver qué tal la partida de luego la tenemos el domingo a las 20 u 13 así que veremos qué tal nos va nuestra primera partida del nuevo reino el 3068 nos vemos en el siguiente vídeo chao